está en la casa de los papás, uno sigue las reglas de los papás, ¿sí? Que tú no sigues. Cuando yo empecé a dar dinero, uno tiene esa, por así decirlo, esa norma no escrita de usted da plata, usted tiene su espacio y usted puede compartir. ¿Qué es tu hijo para ti, escuchando eso que te dice? No sé por qué, yo no hablo con él, no lo conozco. Si él de pronto se enfoque con sus amigos o te enfoques con tus amigos, que, pero yo no te he dicho no me hable, yo tengo el tiempo y su merced me dice, mamá, venga, hablo, tengo que contarle algo, madre, tú lo hagas. Eso va mucho. Claro, yo lo amo. Además, cuando ella te habla, tú estás ocupado en el computador. Yo prefiero estar en mi mundo para poder solucionar lo que yo quiero hacer y ahí sí. Debería ser un poco más generoso con tu madre. Pero mirando a tu madre, ¿tú la quieres tanto así? Sí, yo la quiero a ella y yo la amo mucho. Si usted siente que ella es tu madre y que está siempre pendiente de ti, ¿puedo pedir a los dos que se acerquen, que queden uno frente al otro? Puede decírselo a él, Francia. Que yo te amo mucho, hijo. No sé por qué no me tienes confianza. Pues... Yo lo único que hago es trabajar para ustedes. No hago más. O sea, yo sí entiendo todo, porque, pues, sí nos ha tocado siempre duro. Pero el día que yo creo que a raíz de eso fue que yo decidí no contar. Fue cuando yo ya quería ponerme a estudiar, o sea, quería hacer algo en mi vida. Busqué apoyo en su merced. Para lo de contabilidad, que yo quería estudiar contabilidad en una universidad. Y la respuesta es, yo no tengo plata, yo no me voy a meter en esas deudas. Exacto, hijo, porque usted ve cómo me toca a mí. Yo sé, yo sé, yo sí entiendo, pero la forma en que lo dijo mi mamá fue... La forma en que dijiste tú. Tan seca, tan... No me importa, usted mire cómo hace. Yo dije, pues, ¿para qué sigo insistiendo en de pronto darle alguna información, darle esa confianza de que yo quiero hacer algo y no tengo ese apoyo? Pero su merced sabe que siempre ha tenido mi apoyo y yo he estado ahí, hijo. Pero es que el apoyo no solamente es el monetario, no solamente es que me diga... Su merced no tiene que malinterpretar lo que yo digo. No, por eso, pero es que si a mí me dice, no tengo plata, yo no puedo meterme en eso, deme una opción. Sí, que he hecho yo, esforzarme. No, pero deme una opción en ese momento, porque no me dijo, ¿Voy a meterme a un crédito? Voy a, listo, vendremos a ver de pronto una... Esa vaina es muy cara, ¿sí? Que no te endeudas porque no te quieres endeudar, ¿qué hago yo? Pero escúcheme, porque es que le estoy diciendo. Yo quería en ese momento estudiar algo que su merced quería que yo estudiara, que yo tuviera algo de pronto que hacer. Que me diera plata, que es lo mismo, ¿sí? Sí, eso me da plata a mí. Yo dije, bueno, pues entonces hagamos algo o busquemos alguna alternativa, pero la respuesta es no, mira a ver qué hace. Y yo, vea, me di cuenta que entre más a uno lo tratan mal, más lo quieren a uno ahí. Y yo la he tratado bien, he tratado de pronto ser buen hijo respondiendo, tratando de pronto responder por usted, no en gran medida, pero trato de pronto no generarle más problemas de los que ella tiene. Dayana se ha llevado toda la atención. ¿Te está escuchando? Ese es un niño que está perdido para ser mirado. Yo te oigo que estás pidiendo para ser mirado y atendido por tu mamá. Pero ¿sabe lo que pasa, Johnny? El resentimiento es una cárcel autoimpuesta. Cuando nosotros quedamos en el resentimiento, no salimos de ahí. Nos quedamos encerrados en esa cárcel. ¿Sabe? Los papás, todos los días, y uno también, maneja los recursos emocionales que tiene. Nadie se desperta por la mañana diciendo, ¿cómo voy a dañar la vida de mi hijo? Nosotros somos lo que logramos ser a cada día. Y sobre todo cuando tenemos hijos. Yo te estoy escuchando que estás diciendo que aquí, lo que tienes, es que estranhas a tu mamá, que también te mire, ya que tu hermana ocupa mucho espacio. ¿Tú eres capaz de escuchar eso, más allá de la plata, lo que está pidiendo él? Señor. Que lo mire, que lo oiga. Que lo oiga como estabas haciendo ahora. Y que lo abrace, que esté con él. Porque lo que él está pidiendo no es plata. Lo que él pedió aquí fue un... Tiempo. Un pedido de mírame, escúchame, abrázame, déjame ser tu hijo también. No solo mi hermana. ¿Qué quieres decir a Ed? Que me perdones, si en algún momento lo hice sentir de esa manera, pero me enfoqué tanto en trabajar para ustedes que, no sé, perdí el rumbo de escuchar. Y por eso quiero que me perdones, porque no pensé que te hubiera hecho tanto mal con lo que te dije. Sí. O sea, sí la perdonó, pero entonces... Lo que yo le digo a mi mamá, le puso tanto énfasis a una... a mi hermana que... hace tanto mal. No solamente a ella misma, sino a otras personas, a mi mamá, a la niña, al esposo que tuvo en ese entonces. Hizo muchos daños. Yo la conozco a ella. Y ella no es una mujer que... que vea como las repercusiones que tiene en todas sus acciones. Y de pronto está mal visto de pronto que... que uno tenga envidia de los hermanos. Pero es verdad. Eh... ¿Uno pedía algo? No, la niña pedía un pantalón. Démosle el pantalón. Y los demás. Me llamo a mi papá. Y no, y... y yo... yo me he puesto a... como a indagar sobre el tema y siempre... pues, yo entiendo que los papás nunca están preparados para un... para un hijo. Eh... al principio, o bueno, el primer hijo siempre es el más... con el que más tienen... al ras. ¿Usted no hizo esto? Aprenda. O si no, tome. Yo no necesito plata. Yo lo que necesito es... entiéndame que esto... lo que yo quiero hacer es un trabajo y a raíz de poder cumplir internamente y sin que mi mamá me diga eso, yo trato de cumplir con el estudio, eh... trabajar, cumplirle con el arriendo. Cuando puedo ayudarle, adicionalmente lo hago. Eh... que de pronto no... no lo hago de la mejor manera, pero trato de hacerlo. Y... gracias. ¡Ay! ¡Ay! Gracias. Eh... y no, pues, o sea, yo sí la perdono siempre, no le tengo rencor porque siempre es... es duro entender cuando uno ya llega a una cierta de que ya uno está tratando es con otro adulto. Entonces, eh... ya está enfocado en lo suyo, yo soy enfocado en lo mío. Yo... tu contenido de redes es ese, ¿sabes? Tú tienes un corazón enorme, ese fue lo mejor que yo pude escuchar hoy. He he he...